Se oye un silbato primero y el señor carretero Llamó a mi portón, un sobreabril perezuroso Y no era una carta, era una invitación Luego leí el contenido, que fatal sorpresa de mi corazón Porque la enviada me anuncia, que ya te vas a casar Y me surgió esta pregunta, ¿por qué lo vas a engañar? Nunca pensé que me hicieras tan honda una herida Con ese papel Piensa destruyes tu vida, destruyes la mía Y destruyes la de él Más, si ya lo has decidido No puedo evitarte mentira tan cruel Pero no cuentes conmigo Ese es tu día especial Yo no quiero ser testigo De una mentira nucial De una mentira nucial De una mentira nucial Yo no quiero ser testigo Gracias.